¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un gameplay directo de Los Ángeles tras haber podido jugar largo y tendido a Luigi's Mansion 3 uno de los grandes nombres que espera Nintendo Switch para este 2019 no tiene fecha todavía pero el juego lo hemos visto avanzado y lo hemos visto muy bonito la verdad es que es uno de los títulos que más nos ha gustado a nivel visual del catálogo de Switch en el E3 2019 aquí estáis viendo el principio del nivel que estamos jugando mientras estamos trasteando un poco las nuevas habilidades de nuestra arma ya veis que podemos absorber, una vez hemos absorbido algunos elementos disparar y luego tenemos esto que viene a ser una especie de corcho que podemos estirar y luego conseguir todo tipo de nuevas acciones como por ejemplo tirar paredes o activar algunos interruptores ya veis que Luigi sigue siendo tan miedoso como siempre y a ver si aquí lo tenemos el juego tiene cierto apuntado por movimiento y una vez lo tenemos podemos absorber aquí lo tenéis y estirar para conseguir coger cosas y luego otra acción nueva así que tiene buena pinta que es la de poder arrastrar y golpear lo que hayamos absorbido como por ejemplo los fantasmas la sensación con el título es que estamos en una mezcla tanto del primer juego de Gamecube como del segundo de Nintendo 3D se me explico en el primero seguramente había mucha más acción a la hora de cazar los fantasmas movernos por todo el escenario y demás mientras que en el segundo había una sensación más de juego puzzle a mí incluso me gustaba decir que tenía toques Zelda en el sentido de que la exploración el uso de las llaves el tener que saber interactuar con el escenario era súper necesario de hecho el segundo es un juegazo que tenéis que jugarlo sí o sí y aquí pues lo que hemos visto en esta primera fase que hemos podido jugar es precisamente eso mucha acción porque hay muchos tipos de fantasmas pero también muchos elementos por explorar puzzles extras para encontrar como estas espadas etcétera ya veis que el juego a nivel visual es muy bonito aquí os estamos enseñando algunas mecánicas que pudimos aprender y vamos avanzando una de las novedades la vais a ver un poco más justamente un poco más adelante es la de la de Luigi de goma que es un Luigi espectral que nos permite atravesar cosas que bueno en las que no necesites ser un elemento físico aquí lo vais a ver por ejemplo ¿veis? por aquí no puede pasar Luigi pero tenemos la mecánica este de Luigi no sabría decir exactamente qué es esto de Goiji pero ahí lo tenemos y sabéis que hay algunas teorías que dicen que Luigi está muerto o sea que con cuidado porque esto es un poco creepy la gracia de Goiji es que podemos controlarlo mientras el otro se queda quieto pero podemos hacer combinar las dos cosas como una especie de puzzles cooperativos ¿veis? ahora tenemos a Goiji lo dejemos clavado ahí tirando de la cuerda y puede pasar Luigi para seguir avanzando podemos unirnos o podemos dejar que sigan separados aquí hay un fantasma con un escudo que nos puede amargar la vida si no sabemos cómo acabar con él básicamente lo que tenemos que hacer es intentar le quitar el escudo ¿y cómo? pues con esta nueva habilidad ¿vale? vale si lo hacemos bien seguramente quedará mejor volvamos a por él ya estiramos y le quitamos el escudo y ahora ya está libre para que se nos ha escapado la gran pregunta es ¿por qué Luigi sigue intentando ir a estos sitios con el miedo que pasa? nos aparece de espaldas y ahora sí que lo podemos pillar y cuando lo tenemos así si lo golpeamos le quitamos muchísima vida de golpe y es mucho más fácil acabar con él aparecen algunos más incluso con espada ya se la hemos quitado la espada naturalmente hace daño y ya veis que si estamos a punto de succionar a uno y nos ataca otro pues vamos a perderlo también aquí lo veis podemos succionar directamente el escudo sin tener que usar la la ventosa vamos a acabar con todos ellos fijaos que el hecho de poder golpear permite también golpear a otros fantasmas y conseguir pues dañarlos a ver, a ver ahí está por detrás vale uno menos y ahora vamos a explorar qué podemos encontrar por aquí mirad una gran llave que nos permitirá abrirnos el paso precisamente hacia hacia zonas inexploradas y miramos a ver qué más hay aquí unas ratas ojo con ellas que quitan vida y aquí hay una zona inexplorada que creo que podemos subir arriba para coger otra no sabemos para qué sirven estas espadas supongo que tienen un componente de exploración y de colectatún aunque veremos si nos desbloquean yo qué sé desafíos nuevos lugares etc ya sabéis que el juego se puede jugar en cooperativo y creo que tendrá multijugador para 8 jugadores o sea que será una pequeña locura vale volvamos atrás que no era por aquí vale tomar por saco la rata y la llave para abrir la puerta un último espacio antes de llegar al jefe final jefe final que por cierto no os podemos mostrar por temas de embargo y es una lástima porque es muy espectacular es una batalla en el coliseo sé que habíais visto al inicio del juego y muy divertido fijaos como usamos a Goichi que no Goichi el jugador de juegos de lucha bajamos abajo tiramos de esto pero esta agua habría matado a nuestro compañero Goichi porque no es un personaje que tolere el agua como es normal por su estilo y aquí lo volvemos a usar para coger esta espadita muy bien y ahora que ya lo tenemos casi todo aunque podríamos trastear algo más vamos a abrir la puerta secreta con estos rayos X la dark light que sirven para revelar cosas que no se ven a simple vista vale lo hemos cogido y podemos abrir y hasta aquí llega el gameplay porque no os podemos enseñar más espero que os haya gustado lo hemos cogido el gameplay ¡Eflua! ¡Ay! ¡Ay! ! ¿Ecu γ? ¡Ay! ¡Ecuсти阿! ¡Ay! 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 Gracias.